ricachón es la ruina ricardo es una auténtica ruina telonios cada vez que veo que tengo una buena pasta para invertir van y me saquean injusticias de la vida yo creo que llega un momento en tu vida en que las tecnologías dicen yo me revelo y se han revelado variamos 20% de gear of the dragon pues vamos a seguir en gear of the dragon no no me acuerdo que nos cargamos al primer jefe eso eso sí que me acuerdo que lo hicimos y después de eso no sé hola buenos días aquí es no habíamos entrado al jardín este de las delicias muy bien vale pero esto es el hat principal y qué pena no me voy a volver a encontrar con el mundo que me he conseguido a que tenía yo sin conseguir al cien por cien qué pena que esté viendo yo aquí la cumbre helada el cum qué pena que vaya a entrar yo aquí qué pena pena de la buena hostia casi dos mil pavos bueno quedan 107 para conseguir los dos mil pavos aunque bueno luego viene ricardo y nos pide rescates por peña que ni conozco altísimos es un secuestrador de estos de primera y secuestro express de estos de el trostro secuestrando ahora ve me pagando ya veme pagando ya porque si no sufrirá las consecuencias vale aquí estamos en el gel bueno 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 pero bueno tú que a tu el colega no no me queda claro me estás mareando mucho es colega no es colega voy a intentar despejar el camino con este cañón pero ni siquiera tú sí que estás cañón bob tú sí que estás cañón guapo me parece que ando es un poco borracho pero te quiero para el cuidado con los tnts no sé si tengo que reventar sí un poquito no ahí va joder terrorismo vale vale fácil 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 tenemos que hacer como se llaman los que desactivan bombas artificieros artificiarios no son artificiarios vale pues pues no sé aquí puedo subir es trampa es bait bait podrías dejar de disparar no o sea bájate si puedo modular toma ahí está ahí está nada fácil fácil pero quién va a llegar a eso quién se va a llevar esas joyas todo lo puedo cargar esta criptonita que hay aquí sí vale oye pues vamos a romper todo lo que podamos hostia me pasé de altura me volví a pasar vale y hay un pájaro aquí te va a enterar tú hostia bob bob he caído en guerra te pusiste en mi camino y has muerto bueno es lo que hay esto me va a llevar a la islita esa sí a ver si podemos recuperar la joya que es nuestro tesoro de guerra nuestro bueno no se llama tesoro nuestro botín de guerra eso sí hablemos con propiedad y esta iba a decir tirachinas tirolina me puedo subir a ella no porque está al otro lado el enganche bueno pero podemos avanzar por aquí vale esta vez ni siquiera hablamos con bob porque bueno en esta realidad odiamos a bob en la otra le queríamos le decíamos que estaba cañón incluso pero en esta realidad no toma pato o sea dame cuidado con los explosivos cuidado con los petardos ya te decían ya me decían a mi que de niño cuidado con los petardos a mi nunca me han gustado los petardos toma esparta seco ¿no? seco y conciso esparta continuamos toma toma tupa iba a decir ah que tú disparas hielos no me preocupa bueno así a un dragón el hielo le sienta mal ¿no? a no ser que seas un dragón de hielo que te afectará pero menos Pokémon me ha enseñado que el hielo mata a los dragones y las hadas y acabo de contactar con una hada vale ok oye por favor epa que bien esto es como jugar al tenis rechace de fuego tenis en el Mario Mario tenis que eso el Mario tenía la raqueta que salía fuego de ella era una cosa magnífica no no soy muy fan de los juegos de tenis de Mario bueno en general no soy muy fan de los juegos de tenis si os digo la verdad no no es un deporte que a mi me fascina mucho me parece un poquito aburrido de ver de jugar bueno de jugar tienes un punto pero yo todos los rechaces los hago con la cara o sea yo los las pelotas en vez de rechazarla con la raqueta la rechazo con la nariz lo cual es un poquito doloroso hostia me has tirado abajo me ha hecho un auténtico esparta a ver déjame déjame matarte ahí está me parece doloroso parar balones con la nariz pero así así es mi existencia balones pelotas ya me entendéis esto toma ahí petardazo ya o qué más lento bueno es que hace un poquito el baile vale eso significa que de alguna forma tendremos que subir a esa zona de ahí y recoger nuestras joyas vosotros alguna vez habéis jugado al tenis si dispara el huevo se abrirá huevos escaldados ¿qué pasa si le doy el huevo? no pasa es a prueba de cañonazos ay dios quería quería dar al bicho este por favor es difícil darte uy buah tío complicado o toma o toma o toma o si vale algo más que reventar si esto esto es para reventarle 100% y esta otra también es reventable en una hay un enemigo pero bueno ya sabéis aquí como hay que hacerlo todo incluso reventar enemigos pues pues se hace vale lo que no sé es cómo llegar aquí arriba porque esto bueno hay dos puntos arriba porque ese de ahí tampoco sé cómo llegar supongo que será volando por alguna parte de aquí bueno en fin toma uy me quedé atrás me quedé fuera my friend volveré a por ello que yo no me quiero dejar ni un huevo ni un huevo de cosas por acá es que está muy justo no me gusta que las cosas estén justas eh aquí esto puedo tracatrar vamos y esto tracatrar perfecto no sé si quiero ir por aquí por el momento ah vale hemos llegado a 2000 pavos mucho dinero vale no por aquí no es voy a volver que me dejo miles de cosas no pocas miles a ver es que es muy difícil llegar aquí ahí arriba no te quiero ni contar pero aquí va va y esto qué esto se necesita una mandanga rara un cañonazo puede ser un cañonazo tengo que pegarle un auténtico cañonazo un auténtico zambombazo puede ser probablemente es de real zambombazo esto de real zambombazo ha sido va va ahora qué es que me falta me faltan cosas aquí como es que ahí hay algo es que seguramente que haya que subir primero aquí por algo de aquí y luego para atrás ¿no? ahí hay camino chico esto no se puede romper ¿por qué no puedo saltar aquí? no es como sospechoso aquí 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 es que aquí hay cosas para romper o sea un cañonazo aquí viene cosas es que nos estamos dejando cositas sería interesante saber cómo llegar a esas cositas pero nos estamos dejando cositas y puede ser que en un futuro descubramos cómo hay que hacerlo ¿no? que todavía tengamos que avanzar en el nivel para desbloquear nuevas partes allá no tío era bait era bait estaba ahí en la esquina listo para que cayases en la trampa del amor y murieses lo malo es que hay que volverla a matar porque es que está tocando los huevos aquí este y este se lleva un zambombazo ahí está ay ay mucho zambombazo ¿vale? se ve bastante claro aquí todo mira 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 y este caminito adiós ese camino es la muerte ah va paso paso y para que me muere y vuelva a regenerar pues para eso me piro adiós madre mía madre mía Maynard Maynard buenos días Maynard qué bonito por decir algo eh bueno ok de ahí no llego ahí ni de coña pero incluso estaba más alto no y ahí no estaba también alto no 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 bueno oye pues al menos hemos conseguido este ya intentaremos conseguir alguno más vale este no lo había matado antes me llevo la joya cuidado que esto es la guerra no 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 cuidado que me quedo sin libélulo eh se había muerto Steve el libélulo eh vale cañón tú ta cañón ¿qué haces? se había huecado para tirarse un pedo vale hay pared aquí y hay pared aquí pared bueno pared de hielo ahí sí que podemos llegar ¿no? este sí que es un poquito es todo trampa en este juego es todo trampa ves si es que es súper fácil bueno va va esto sí esto sí es fácil y esos pajarreucos les tengo que pegar zambombazos también no me fío hostia así menos a ver mira aquí al menos sí que llego es que quiero ir safe quiero ir seguro es que si no la voy a liar es que me veo venir es que no estoy para perder vidas te lo digo en serio no estoy para perder vidas vale pajarruco toma que bueno que soy el verdadero dad hand dad hand doc doc hand perdón toma nada perfecto 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 ahí ahí y me cargo las bombas y todo si es que esto es como se juega de verdad estratégico como el risk vale esa es la tironina para ir a que ha sonado bueno tengo la curiosidad de saber que hay aquí ricardo detrás de esta puerta se esconde el mejor espectáculo del mundo si el patinaje sobre hielo aún quedan entradas pero date prisa porque vuelan solo es dinero mira esta vez voy a confiar en que son entradas de verdad de esquiar y de patinar y que no me va a liar Nancy le tengo que dar una paliza bueno creo que me tiro los tejos bailar bailar venga vamos a proteger a patinadora o sea ella va a patinar mientras que los patinadores de hockey van a venir aquí a tocar los huevos esa es la idea joder joder menudo dos puertas ja 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 donde están mira mira que bueno que bueno que soy uy 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 le vi muy decidido vale cuidado va fácil por ahora fácil aunque no se maneja muy bien hola aunque no se maneja muy bien eh fail uy 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 no se maneja muy bien el esquí porque es difícil esquiar básicamente no es una técnica ay dios vale se nos va a liar se nos va a liar es que van con fuerza van preparados a reventar esto me recuerda al juego de princess peach cuando haces el tienes el poder de ser patinadora ya no hay nadie más bravísimo lo logramos me tiran rosas ni un huevo es un mentira yo aquí no veo ah vale huevo de dragón cerni cernícalo tenía pinta de empollón si no 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 me interesa pero bueno gracias por la propuesta si hablo otra vez contigo me vas a ofrecer más mandanga entiéndame por mandanga que sé que me has tirado los tejos pero yo no hablo de esa mandanga más misiones no parece que no y si me cuelo por aquí fuera de los escenarios seguro que hay cosas ah que no puedo saltar aquí no puedo saltar vaya bueno vaya pues un huevito huevito rico esta vez Ricardo no ha defraudado calla 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 que no quiero hablar contigo que me caes mal cada vez me caes peor Ricardo ala no me des fuerte ni flojo no me des vale vamos a romper cosas vamos a saquear vale eso un poquito de caza un poquito de flu flu estas están lejos este igual es más fácil toma la primera y este este está muy alto vale bien ok ahí otro ya lejos bueno pero eso está muy lejos yo creo que no o digo no pero ese ese no ese no no le he dado le he dado pero creo que ya lo había matado antes me sorprendo me sorprendo de mis habilidades de puntería pare tú vale cuidado cuidado vale aquí nada interesante no vale ok pues avancemos tú quién eres te presto mi polla vale chet chet chetado increíble sacándose un moco de la nariz si para para arriba y para abajo o solamente para abajo vale paso de usarla por el momento por el momento no me aporta por aquí por aquí uy justito justito vale aquí podemos pillar lo que antes no podíamos pillar hay un camino incluso bueno pero en este camino algo interesante no no ahí puedo romper hacia abajo es interesante luego lo pillamos vale yo creo que esta vez hacemos el 100% en este si toda la pinta come libélulo no totalmente va 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 eso no lo hemos roto igual tendremos que haberlo roto desde lejos ah no se ha regenerado tío esto es trampa que se regenere claro es que me he metido en me he metido en la cueva a hacerlo del patinaje y se ha regenerado esto tenemos que volver a tirar un zambombazo y eso implica volver a hacer la ruta ahí si no pegaba el salto ese de mierda no no llegaba uy 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 vale ¿cuánto cuánto me queda? hostia estos aquí quedaron quedan un huevo muy rápido despega ¿y eso? espera 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 ¿y esto qué es? ¿esto qué es? espérate que hay más joyas aquí lo que uno se encuentra chaval y otra por aquí que no había visto como siempre ¿esto qué es? a ver tiene sentido porque todavía quedaba mucho por conseguir he pasado del payo ese ¿dónde está? aquí me voy a morir mucho aquí me voy a morir mucho me lo he saltado ¿verdad? no juzguéis a un héroe por sus métodos si son efectivos no hace falta que les juzguéis no juzguéis por cómo muere un héroe también vale ¿dónde está el pendejito este? el pendejito vale el huevo rojo voy a saber es que se camufla con el hielo mira si el rojo no camufla una mierda ¿no? sí a mi parecer sí vale camino de la derecha que se bifurca el camino vale vale ya le pillé al ojo ven aquí adiós le perdí le perdí bueno pillé esto al menos ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿qué es este camino? no me voy a quejar ¿dónde está? ¿dónde está? he visto por aquí ¿dónde se ha metido? estaba por aquí el chaval ¿eh? el chaval uff con velocidad ahora esto nos va a costar un pelín un pelín uy casi me lo como de otra vez de cara tío pilla velocidad pero da igual la dirección ¿no? con tal de pillar velocidad da igual la dirección las flechas son orientativas mira gogazila no no ¿cuántas vidas me quedan? a cuatro he conseguido vidas y no sé cómo cómo se consiguen vidas en este juego además de las de las haditas cómo se consiguen vidas porque no me lo he dejado atrás me lo he dejado atrás y yo sé que me lo he dejado atrás no sé dónde me lo he dejado pero me lo he dejado atrás haditas sí como haditas joder si es que estaba atrás madre mía que salvada vale cuidado que hay que pillar distancia ven aquí jodido jodido no jodido jodido es que hay que tener mucho reflejo mucho reflejo no sé dónde se habrá metido ahora dónde se habrá metido ahora no sé si va cambiando la ruta pero por si la moscas siempre que pueda voy a tirar a la derecha ay dios hay dios por qué por qué por qué la vida es así de injusta si soy claramente más rápido que él no frena no frena no frena no frena tiene que ir a tov los frenos no funcionan hay determinación ahora ha cambiado la ruta es que ahora ha cambiado la ruta le pillé por banda le pillé por banda ole scout celebremos le pillé por banda todos los huevos ahora me quedan todas las joyas que sé dónde están por suerte sé dónde están así es así es vale oye son leil y kelly vale creo que ya ahora sí esto era la clave y aquí están todas las joyas que faltaban que no son pocas cuál queda no ahora que no quede alguna suelta pues todavía quedan un huevo todavía quedan un huevo se las esconden muy bien menos mal que tiene respiración infinita debajo del agua menos mal quedan todavía ahora bien si me preguntas dónde no te sé responder pero quedan quedan o sea paso paso ahora sí nos vamos uy que mentira me diré esto te lo miro yo da igual da igual me ha gustado el de los batidos puleba y la planta piraña uy y Lola Bunny leyendo un libro leyendo un cuento perrito bonito bueno perrito conejo coño el demonio de Tasmania claro el demonio de Tasmania y Lola Bunny jugando un partido de baloncesto claro no tiene sentido joder joder que fuerte que está que batido se ha tomado bueno tan fuerte tan fuerte no oye salva a la señora esta que esta señora es mala es mema y no no da miedo pero yo que sé tampoco era plan a no ser que se haya enamorado el de los batidos cazador si cazador no suena bien el de los batidos yo lo voy a llamar el de los batidos y esta es la mala del juego bueno no es la mala mala porque hay otro malo malo jefe que es el que de verdad es malo pero vamos que esta un poquito de coñitis un poquito de coña de coñitis no mingus tus padres tenían mala baba cuando te pusieron el nombre mingus un poquito vámonos a ver que más vemos por aquí joyas eso es lo que veo con una joya seguro que es una que me dejé con anterioridad si esto ya me suena y yo ya lo miré por aquí va y de ahí venimos sitio amplio terreno eh eh tú ya había escuchado nena nena estaba entera fácil los azules son fáciles trixie está gordito vale qué más mira joyas bueno ricardo ya está aquí otra vez ya está aquí otra vez pidiéndome dinero qué quieres qué quieres salvar al birdie este este pájaro mola este que salvarle ya está ya está aquí pidiéndome un rescate 700 gemas o sea quiero decir que has llevado a cabo una buena acción lo mejor que has hecho nunca y bueno hasta ahora y eso ya me entiendes cada día peor cada día peor vamos a tener que hacer un nivel el de birdie birdie te va a llamar birdie como el golf no me acuerdo que era un birdie en el golf no me acuerdo dos fallos dos tiros algo así no sé para esto de murcia me encanta que todos los que salvamos luego van y le pegan hostia al sacuestrador le da su merecido tanto sheila como birdie adiós chao chao tenemos que hacernos el nivel de este vamos para dentro 1.198 como vengo a nuestro dinero es que pagar por allí pagar por allá pagar por patatas por patitas por todo al final va mermando sargento bird birdie para los amigos tengo que entrenar a los colibríes deben estar en plena forma si queremos derrotar a la hechicera de puta madre hay que disparo entonces un colibrí situación actual ayer a las 18.45 horas los rinox invadieron la zona mola mucho dime si señor dime si señor si no no ayudo si señor o yo no ayudo y esto que es ah no pero esto me da vida bueno las mariquitas esto lo puedo romper no vuelo 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 hostia que vuelo hostia que vuelo claro soy un pájaro tiene sentido tiene sentido vale valentito pero pero mola vamos a salvar a este pájaro salvar al soldado ryan vale tenemos que salvarlos a todos tu que joder intruso hola gracias señor gracias señor libre al resto de los soldados colibrí claro claro en eso estaba vale y ahora que igual hay más camino por algún lado por aquí por la derecha no que rompo muros bueno igual volando es que claro no tenemos la perspectiva total donde están el resto de pájaros aquí 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 oigo oigo a los colibrís ah no pero tú estás salvada ¿no? que lleva una planta pirañita chiquitita me la ha tirado la cara y tal medio menudo zambombado te ha llevado va y eso lo tiramos para que aquí para que esté dirigido chaval bueno menos mal que es medio ciego y no se ha dado cuenta de mi presencia y esto como lo rompo puedo cargar disparos si se hace más fuerte no que pongo minas creo no no habrá alguien para explicarme alguna colibrí hija porque seguro que es una habilidad especial que todavía no tengo pero fijo deja de tirar mierda y la puntería es un poco fatídica vale colibreja colibreja buenos días no me vas a decir nada bueno sigfried grande sigfried vale tengo que ver que habilidades tengo vale eso es lo que tengo que hacer eso es lo que tengo que hacer pero atrás esto lo puedo llevar atrás y rollo reventarlo eso que hay el yo creo que sí ¿no? desde más alto no no ¿cómo? entonces no, no está claro que esto no bueno ya me dirán cómo hacerlo supongo si no eso se quedará sin conseguir porque no 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 va quitar medio bueno al menos esto sí que lo hago a ver la puntería que tiene este chaval un poquito mala según para qué ahí es buena pero no menos va, va, va otro colibrilli qué bonito los colibrís vale ¿qué queda por aquí? ¿qué es este? ¿qué tal que no era? vale más más ¿este me va a dar algún consejo? ¿el colibrio francés? ¿el colibrio francés? ¿el colibrio francés? ¿y tú? eh vale entonces el otro pesito tenemos que buscarlo ahí está y va directo a la caída a la lava avancemos bueno bueno estos son civiles ¿no? las mariquitas son civiles muertos pero nos aprovechamos vale eh esa joya antes no estaba toma oye creo que me he dejado antes un globito a no ser que lo haya conseguido al final pero aquí me suena que había un globito efectivamente no me podía ir yo sin esto es que hay que inspeccionar todas las alturas todo 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 ya está perfecto ¿y este? aquí se escondía un bicho bueno pero no tengo nada que hacer contra eso no sé venga continuemos me gusta Birdie bueno ¿qué tal lleváis el día? ¿todo bien? casi ¿cómo que estás detrás de mí? ¿eso? quita coño que quiero pillar ¿cómo? supongo que es todo bien me alegro supongo que esto sí que es lo que puedo estrellar en eso que vimos antes ¿no? la verdad que perfectamente muy bien muy bien los ha what bueno me valió me valió bueno bien hola ni quita ni quita ni pon vale buenos días buenos días algo algo arriba que no 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 y por aquí por aquí venimos vale entonces obligatoriamente teníamos que pasar por aquí sea como sea tenemos que pasar me encanta como vuela es como un pingüinito raro epa nos dejamos joyas de haber roto esto ahí estamos joyas joyetas 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 vale let's go papis es que sale un bicho si me alejo de ese bicho no se lo había visto es que ha aparecido de repente pero ya no adiós se mete en esas madrigueras se mete en bichos va a llevar esto te pones en muy mal punto tú quién eres te mato por si acaso se maneja súper mal eso sí con el cañón se maneja horroroso ¿cómo? ¿cómo? ¿qué ha pasado ahí? sí dame a Rayan Lee pero que aquí había algo se durmió y se durmió yo estaba haciendo cosas aquí tan tranquilo vale ¿dónde estaban los cañones? dejadme terminar mi misión era aquí ¿no? esto esto a ver voy a probar una cosa aquí donde no lleno ahí atrás solo por curiosidad es que estas estas ratoneras mira está este pavo aquí que creo que hay que reventar todas las ratoneras estas bueno pero apuntando si no igual por reventarlas todas me dan un huevo o algo así así que nos viene bien quitar a los topos no ya no me quedan más misiles si hay más agujeros pues tendré que ir a por más misiles bien 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 me gusta me gusta reventarlo todo bueno ok pilla 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 esto pilla esto nunca había encontrado tan satisfactorio disparar misiles también te digo no bueno he dado he dado vale esto por aquí y esto por aquí y esto por aquí hay muchas cosas que nos hemos dejado todavía vale explotó así porque si lista para el servicio señor muy bien servicial como a mi me gusta vale aquí hay algo interesante no mariquitas aquí 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 más topo ah que no tengo joder que mal se controla es un horror vale esto por aquí 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 además hay que reventar que se presente aquí que lo reviento aquí 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 arriba joder si si me pueden reventar a mi fácilmente porque es que soy súper vulnerable en este estado gira vamos como el culo vale más más ¡epa ¡epa! aquí aquí tengo que reventar vale cuidado la joya esta por supuesto no me la puedo dejar hay que ser rácanos pillarlo todo hostias que mal que mal es aprovechada no sé que he pillado bien a ver denme más cañones ahí misiles a ver que somos soldados de guerra es que nos va la vida en ello entonces tenemos que ser expertos porque si no morimos joder que mal ahí sube 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 a ver es que llevo una cosa que es igual de grande que yo esto es armas pesadas para espiro para espiro no serán pesadas pero para este si son pesadas pesadas vale más cañones por todos lados cañones misiles vale joder por cada vez que doy tengo que bajar vale pillamos vale no hace falta spamear el botón simplemente con mantenerlo pulsado vuela a buenas horas me entero punto de habilidad obtenido bueno no está mal lo del punto de habilidad no me acuerdo para qué servía pero eso que nos llevamos era como una misión secundaria lo que hemos conseguido de los topos o sea no era necesario hacerlo pero lo hemos hecho y nos dan como bueno como una medallita en plan bueno has sido bueno en ello lo has hecho bien ahora sí o sea me dejó una joya por ahí no sé dónde viti tú a saber dónde me había dejado de lleno la conexión está siendo mala por aquí no hay fotogramas perdidos no veo fotogramas perdidos por aquí vale ok hay que me quemo hay que me quemo que me dejo de quemar dios vale este me va a dar huevo toma huevo todo todas las joyas seré yo lo mejor a ver tendremos que tener la misma conexión en teoría bueno tú irás por wifi claro yo no voy por wifi el wifi se siente peor hemos conseguido todo nivel completado al 100% dadme un aplauso que he activado el tercer ojo para pasarme este nivel y ese descansito por recalentamiento de la consola nos vino vamos que ni pintado vamos increíble genios a unos como como que Spiro volando como que Spiro volando si Spiro no ha hecho nada en este nivel no mentiras no trampas no traps no 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 it's impossible I offended by this bueno pues ya está podremos usar a Birdie en los niveles en los que esté bien bien no vamos a pillar joyitas por aquí a saquear aquí necesito algo misilazo ¿no? un tremendo misilazo necesito no sé dónde voy a pillar uno pero necesitamos uno tremendo misilazo rompedores de muros de muros no los muros no hace falta romperlos creo creo que no ah vida bueno pilla otro sí bueno cositas pam 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 seguro seguro que en algún sitio de esta parte puedo adquirir un poder para reventar cosas duras como la vasija esa de metal irrompible vale vale ok esto precisamente esto la super llamarada repartidos por todos los mundos porque no lo pruebas para romper todos estos tiestos sí que un rino que ha escondido un huevo dentro de uno bien pues pues hagámoslo claro por supuesto todos los tiestos no dejemos ni uno que no me entere yo cual queda todo esto todo esto que queda aquí aquí mat el de digimon vale muchos niveles me gustaría tener un orden así que este todavía no lo voy a hacer seguro que me dejo joyas que no las veo porque en la hierba salta y se camufla va va por aquí pipipipipi no sé qué continente bueno así de gratis modestia modestia aparte todos hemos conseguido todos los de esta zona increíble esto que es espero tengo una tarea para sparks nos vemos aquí más tarde Zoe bueno pues nos vemos más tarde cuando quieras no te voy a meter prisa no tienes que hacer gestiones yo no te molesto te pillo una joya sin darme cuenta si ya os digo que es que la mayoría de las joyas no las veo sobre todo las verdes aquí en el césped como sí claro y las rojas vale con esto de aquí simplemente es correr mucho papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿A quién no le apetece un poquito de agua fresquita del manantial? Dale, todo pillado, ¿no? No me he dejado nada Hola, buenos días ¿Tú qué haces aquí? No Me encantaría decirte que sí, pero no No sé dónde me he metido Pantano espeluznante Bueno, buen sitio para irse de puente O de vacaciones El pantano espeluznante Cuidado, no te metas en el baño Que te convertirás en un ser espeluznante Espeluznante Ten cuidado Volvemos a la pantana A la... ¿Cómo se llama esto? Al pantano de Shrek No era pantano como tal A la pantana Es que no me sale el nombre Qué guapo suerte Vale, cuatro velitas Con codrulos Ciénaga, eso Ciénaga No me salió la palabra Volvemos a la ciénaga de Shrek ¿Tú qué tenés? Qué caimán tan cruel No hice nada Homer No sé imitar a Homer Lo siento Tiro un muelle Lo tiro por el retrete Ya son 8500 retretes Que he tirado por el retrete ¿Sabes, no? Y esas cosas que hice De aquí no llego ahí Ni de coña Supongo que no puedo Pisar el... La ciénaga espeluznante Porque es que si no Me muero Instantáneamente Ah, no, 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 no Tenía que quemar esto Vale Ya son 100 ciénagas Espeluznantes Vale Hola, buenos días De repente Au Con tirachinas ¿Quién de estos es Barb Shinsson? Y campanilla Todos juntos Esto es un crossover Vale Vamos a matar a ese bicho Buena banda sonora Poco se habla de ella Vale Me está pareciendo fácil Sí A mi poema Yo me voy a Chao, chao Chao, chao Vale Esto por aquí Esto por acá Esto ¿Se puede subir por aquí? Es un... Ah, es una escalera Es una escalerita Vale Vale Ay Que ya llegamos A los 2000 pavos Ya no me va a dar pena Todo lo que he invertido En ricachón Ricardo Vale Uno por allá Oye ¿Tenéis una llave Por ahí? O un teléfono Del cerrajero Para que venga y asista Si alguien lo tiene Por favor que me lo pase Un cerrajerito Me vendría bastante bien Ahora mismo Para abrir Ese cofre Que está ahí en medio De la nada Pobrecito de él ¿No? Que no lo puedo abrir Y su dueño tampoco Porque me lo voy a cargar Michael Michael Jackson Vale Homer Simpson Bar Simpson Campanillas Shrek Michael Jackson Joder Todos juntos El crossover Que nadie pidió Pero que todo el mundo esperaba Vale Cangrejito Cangrejito Que te como Nada Por ahí no puedo pasar Por el momento Son medio Ay que reperturador Son medio cocodrilos Medio Jabalís Nunca me habría dado Por combinar Esas dos especies Tan dispares Pero que a la vez Combinan tan bien Realmente Que da un diseño Guapísimo De combinar Esas dos cosas Toma Otro pa allá Y mosquitos También Va Toma De una De un fuego Joder Una vez que ya tenía Dos mil pavos Quieres que te dé solidez Para que la abras ¿Verdad? Quieres que te dé solidez Monetaria 500 gemas No A ver si es un Es un trato Quieres dejar de hablar ¿Me ha dicho? ¿Me ha dicho que quieres dejar de hablar Y no parar de hablar él? No No me lo creo No me lo creo La evolución La evolución de Spiro En este juego Es cabeza de armas A Ricardo En esta trilogía Su evolución es En el primer juego Bien En el segundo juego Regu Y en el tercer juego Ya mal Directamente Es la evolución Tiene una evolución De este personaje Vale Oye ¿Pero me he dejado cosas Por ahí atrás? ¿O...? Sensación mía Fijo Un justito Yo aquí me he dejado cosas Si se esconde muy bien todo Vale Pero es que encima Esta parte de ricachón Es paga Si no No puedes avanzar Por el nivel No es que te lleve un bonus No, no Es que no puedes avanzar Claro Mira Menudo pareado Ricachón es la ruina Ricardo es una auténtica ruina Telonios Cada vez que veo Que tengo una buena pasta Para invertir Van Y me saquean Injusticias De la vida Vale Podemos ir por aquí Bueno ¿Y este qué? Hugo Sí Vale ¿Pero dónde está la última vela? Señor Dímelo Vale Come Come Libélulo Vale Tenemos que ir con Seila El olor del pantano Es una pasada Qué fragancia tan primaveral Voy a seguir dando patadas No sé A ver No voy a juzgar Tu gusto Porque bueno Cada uno tiene sus gustos Si el olor a pantano A ti te llama No soy yo Para decirte que Si está bien o mal Ay Joder Me he vuelto Me he vuelto Vuelve Es que me había alejado Un poquito El del pantano Y quería seguir oliéndolo O sea Ha sido Un acto reflejo Vale Bien Bueno Buenos días Bajo Bombajo Tienes la voz de neocórtex No serás neocórtex Quieres ayudar a los bombarderos luciérnagas Si adoro tu poesía de estilo libre Ni caso le he echado Tyrion También Por fin a liberaros Por fin a liberaros Vale A reventar cosas ¿No? O ayudaros a reventar cosas No No me queda Ah Ah Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Digo Si Ya lo pillo Es que Era un poquito Difuso Un poquito difuso Digo No sé muy bien Que me estaba pidiendo Vale Esto lo tengo que reventar también Si 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 Vale Uy Eres muy rápido Vale 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 Fácil 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 Supongo que esa piedra No te Esa piedra En fin Si Claro Quita la piedra El camino Pisotea Vale Ya lo voy haciendo Bueno Las rocas desaparecen Una vez pasa un rato Las rocas desaparecen O sea Una vez que las revientas Desaparecen Vale Esto por aquí Yo voy liberando Y esta por si acaso También Es que no me fío Bueno Aquí Si no llego No llego Vale Esta es la última roca Seguro que también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto Sobre sus pasos? ¿Por qué? No, si Encima no podemos Hacerlo con prisa Porque si lo hacemos Con prisa Vuelven a levantarse Las setas No sé Contentarles Esa te da Un poquito igual Y esta cuando se acerque Porque si no Se levanta Ahora sí ¿No? Es que hace un movimiento Raro Como sea esta La que tengo que Bajar No Sube muy rápido ¿Qué haces? ¿Dónde vas ahora? No, 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 no Es súper aleatorio Lo que hace este hombre Y corre más que yo O sea Un poco Acierto y error Prueba de acierto y error Un poquito No, ponte cerca Porque si no El tío La ley El tío La ley No, esto no hace falta O no, no, no Sí, sí Ah, no, no Este no Me ha asustado Por un momento Cuidado como corre No Uy, 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 uy No, por favor, por favor, por favor, por favor Ay Dios mío No Hostia puta Qué agónico Qué agónico Qué agónico Es que no corro una mierda No corre nada Va Al menos me voy adelantando Pues que se levanta un fácil, eh Se levanta un fácil Está haciendo el tonto por ahí Y luego se le vuelve a levantar Hay que pegarle otra No, 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 no No llega, no llega, no llega Sí, llegó Lo levantó por los aires, eh Eso sí Vale Creo que esta vez Sí Lo tenemos Creo que esta vez lo tenemos No sé dónde tienes que ir Ahora sí Va, 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 va Celebremos Peggy La cerdita Demasiado intenso No lo sé No lo sé si puedo Si despejas el camino Yo puedo hacer estallar la jaula Tu hermano tiene la misma voz que tú, eh No serás gemelos de voz Ya voy pequeños huevos Ya voy pequeños huevos Mis pequeños huevos Vale Ahora Este va a hacer la ruta Pero la inversa O no, no La misma ruta ¿No te digo? Bueno Va haciéndola un poquito más Eses, ¿no? Esto Oh, hostias Ahora no sabes a dónde va Es aleatorio Es súper aleatorio ahora Eh Vale Entonces más o menos lo que hay a tu radio Lo tengo que golpear por si acaso Me queda claro ¿Dónde vas? Seguro que a este le das Seguro que a este le das Fijo ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Se la come Se la come Se la come Menos mal que las piedras Al menos dice Bueno, pues se regeneran Vaya nivel de mierda este Vale Esto no sé si llega a comérselo Yo creo que no Creo que esta vez pasa ¡Oh! Vale, vale, vale Pero este Este sí que va Ha vuelto Vale Me queda claro Que esa seta la tengo que pisar Las otras no hacen falta Porque todas las he fallado Y no he pisado ninguna Y al final Pues mira No ha hecho falta Yo aprendo Ven aquí Pero luego hay que hacerlo rápido Aquí rápido Vale, pero aquí ya me lo ha liberado De antes ¿Te metes por aquí O por dónde vas? Es que no sé Ni por dónde te diriges Eres un misterio ¿Dónde vas? Total es un prueba y error No me parece una buena misión Si a mí me preguntas Considero que es una misión Que tienes que adivinar Por qué seta va a tirar Porque De base no lo vas a saber Vale Es Primero esta set Y luego la otra Y luego Ponte a pisar las que veas Con un poquito de fe Entiendo yo Que luego irá A la seta grande Que como es aleatorio Esta vez va a ir A la seta grandota Esa de ahí ¿Dónde ha ido? ¿Cuál se ha comido? Ah, la pequeña Ha ido por la pequeña Flipo Flipo Vale Bueno, hasta saberlo No iba a ir a por ella Así que Aunque haya llegado tarde A la grande Que es la que yo quería ir Me da igual Ha sido totalmente Ensayo y error No me parece Un buen diseño Eso Claro, porque si esto Me lo haces Con un personaje rápido Que sea más rápido Que los saltitos Que va pegando Rollo, por ejemplo Spiro Pues dices Vale Pero es que la segla Va más lenta Que su padre Va más lenta Es que no puede ir Más lenta Es que no puede ir Más lenta Ahora a ver Dónde va ¿Dónde vas ahora? Ah, vale Vale, vale, vale Michelle Michelle Obama Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a pillar Todas las mandagas Por aquí Y volvemos Sí, bueno Oye ¿Qué os ha parecido esto? Tengo la curiosidad De Reventar El champiñón De arriba Pero simplemente Porque es grande Bueno ¿No hay algo ahí detrás? Diese la sensación ¿Verdad? Diese totalmente La sensación No Pero yo creo que Hay un muro Vale Joyita Joyita Joyota Vale Nos quedan Muchísimas joyas Por conseguir No crea Ya no quedan Más de cien Luego hay que romper Todas estas piedras Porque alguna Te va a dar monedas Solo alguna Monedas Si no tenéis joyas Aquí me regalan Muchas Pero son pocas Realmente Parecen muchas Pero no Vale Rompe 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 No rompas más No, sí Rompan más Vale Ya está todo En esta parte Ya está todo Vamos con Spiro Que nos queda Una llama de fuego Suerte Que se guarda Al meterme Así de gratis Por pesado Te la lleva Por pesado Ir a casa Todavía no No me siento Desarrollado Personalmente Como para volver A casa Ay Que me tiro Vale Por aquí Sube Sube Hey Hay varios sitios Que me gustaría visitar La llave La llave Huevo Bueno Tenemos esto Vale Más o menos Estoy viendo Todo lo que tenemos Que conseguir Pepe Pepe Luego que me dejé Una joya Por ahí No No me gustaría Vale Vamos a ir Primero A esta Casita Para hacerlo De la vela Se abre Una puerta Hmm 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 De repente Me he desubicado ¿Dónde coño estoy? De verdad No sé dónde estoy Bueno En esta Yo creo que me encontraré El cofre Ese que dejamos tirado En algún punto Vale Vamos a volver Otra vez Por aquí Porque quiero ir A los Arbolitos Vale Ay no Me caí Justo por el hueco Que No sabía que había Hueco entre los dos árboles Que Rabia Rabia Vale Vale Ok Esta vez no fallaré O sea Es que hay que hacer pegarse Tres viajes Bueno Igual no hace falta No No Hostia Que se nadar Creía que no sabía nadar Creía que Que en esta cienaga No se podía nadar De la que Acabo de descubrir Tal cual Creía que No se podía nadar Flipando Ah Entonces hay mucho Que podamos hacer Muchos sitios De investigar Que no me ha dado Por investigar Por miedo A A quien me iba a morir Claro No 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 Fácil Tío Tío Porque es tan Ajustado Ya ves tú Ya ves tú Eso si Hay muros invisibles Hostia Que si que mata Vale Si si que mata Pero si esta es un rato Es contaminante Por tiempo Curioso Curioso Venga A ver si conseguimos Ir a por lo del huevo Que no es tan difícil Pero me estoy complicando Yo la existencia Pero mucho Vale Por acá Si que es super fácil Llegar No se como No estoy llegando Ahora Frank Frank de la jungla Vale ¿Cuántos me quedan? Me queda un huevazo Que debe estar Donde las velas Y de joyas También me quedan Un huevazo Pero en otro sentido Me quedan muchas No Va 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el? Aquí está ¿No es esto? Ahora Que tenía que ponerme enfrente ¿Cómo vas a abrir De revés un cofre? No Eso no se puede Vale 444 444 444 Vale Sabiendo que puedo nadar Levemente por el agua Igual deberíamos intentar Nadar levemente por el agua O sea Levemente Poco rato Como dato ¿Y esto? Esto antes no estaba Anda Que me lleva aquí Venga Vamos a meternos aquí Esta puerta Que lleva al abismo negro ¿Pelea o teo? Si tiene pieza Que sí ¿No? ¿Que te puedo Volvertela o qué? Bien It's good O sea El premio es Batallar ¿No? El premio es Sufrir Bueno Al menos Es una batalla fácil Ahí me dio Joven El cocolí Bien Venía por mí Hijos de puta Va a tirarme otra bombita Y me lo hago Un momentito Fácil Me vas a dar una Herbie 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 Y me cierra la puerta Yo quiero saber si hay joya dentro Ya he visto Donde está el problema He visto las 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 pirañas Vale Pero ¿Y entonces Cómo vuelvo? Ah Vale Vale Digo No hay salida Ahí Ahora tengo Bueno por culo Vale Entonces me quedan Ay 66 Son muchas Eh 66 Son muchas Y esto no se abre Problema Problema Algo me tiene que faltar De todas formas Como Se me está haciendo tarde Lo vamos a dejar Vale No sé qué es Lo que me viene faltando No sé lo que Lo que me viene faltando Pero Eso que me falta No lo voy a conseguir hoy Creo que no Si puedo ir por aquí Vale Eh Vamos a volver a casa Ya lo digo Porque me tengo que ir Si no Igual le hago alguna Vuelta más Pero no sé Faltan Joyas por ahí Raras Están por ahí Desperdigadas En algún punto En el que no consigo Yo Descubrir Pero bueno Hemos recuperado Todas las joyas Que hemos pagado A Ricardo En el mismo nivel Daros cuenta Que no he ganado joyas En este nivel Triste Pero cierto No Incluso he perdido Porque no hay No hay 500 joyas Para Igualar la inversión Y He ganado 444 O sea He perdido dinero Metiéndome en este nivel Literal Triste Triste Pero no Bueno Disappointed But not surprised Espero que os haya gustado Este streaming de hoy Nos vemos el próximo día El jueves Chao Chao Chao